El porcentaje de acierto en las finalizaciones. ¡S Pq d d d vamos a ver qué inventa el flaco o qué maravilla no llegó berratti qué lástima y ojo porque no para segunda vida es la segunda una tenía dificultades a nivel bueno pues ya lo que faltaba para que los jueves ahí va edinson cavani el disparo no dudó edinson cavani potente pegado al post al lanzar el correr ya porque se disparó desde el octo con tiago silba el remate el centro para ese remate ya que el balón de neymar para di maría di maría la pone la fruta le puede pegar pasto si no hubiera sufrido todas esas lesiones y espere ese remate centro de mar remato kursawa 5 a 2 bueno golazo de kursawa que feste si se hacemos una hierarquía mira 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 golazo de neymar que barbaridad chau 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 chau